Para Jaime Perea, académico de la Universidad del Valle, es necesario que el proceso de paz siga su rumbo, pero que se analice la condición de dialogar bajo el conflicto armado. Considera que no se debió suspender la negociación por el secuestro del alto uniformado y sus acompañantes en el corregimiento de las Mercedes Chocó. Aquí hay personas de distintas categorías por parte del gobierno. Me parece que es mucho más justificado haber suspendido las negociaciones por lo que sucedió con los indígenas que lo que pasó con el general, a pesar de todo lo duro que usted encuentra en la confrontación de estas, pero el general es un actor de una confrontación militar, en cambio los indígenas son personas de la sociedad civil. Por su parte, el analista en seguridad y exsecretario de gobierno de Cali, Miguel Yusti, aseguró que el presidente Santos debió incluir en las condiciones para los diálogos una cláusula que les exigiera a las FARC detener los secuestros y expuso que para el libre desarrollo de los acuerdos restantes se debe pedir el cese unilateral al fuego. Esto es producto precisamente del mismo delirio santista de querer firmar unos acuerdos que entre otras cosas, yo desde el punto de vista académico lo planteo, esos tres acuerdos, esos tres puntos en los que según el régimen se ha avanzado hubieran podido ser firmados sin necesidad de ir a La Habana. Es que firmar un acuerdo sobre el tema agrario en Colombia no se necesita entregarle a la FARC. Un grupo terrorista ha derrotado todas las concesiones que se le han entregado, haberle dejado tomar la iniciativa política. El consejero de Paz de la Gobernación del Valle, Fabio Ariel Cardoso, pidió al Gobierno Nacional no detener la búsqueda de la paz mediante el diálogo y acordar un cese al fuego bilateral para evitar que enemigos del proceso logren afectarlo con estas situaciones. Creo también que es importante considerar la necesidad y la importancia de acordar un alto al fuego. Un alto al fuego le otorgaría garantías, mayores niveles de confianza al proceso, solidez, porque negociar en medio del conflicto, pues como todos los colombianos podemos darnos cuenta hoy, a partir de esta noticia, pues genera muchos riesgos. Los expertos coinciden en que se debe explicar al país los riesgos que corre la negociación en medio del conflicto y el presidente Santos debe analizar las exigencias a la guerrilla para prevenir que el 60% de los acuerdos logrados, cuando casi se cumplen dos años de negociación como participación política, cultivos ilícitos y desarrollo agrario, sean tiempo perdido.